¿Qué tal mi gente? Bueno, mira que lo digo veces, ¿eh? Al final, el tema de que haga los programas en directo, pues bueno, suelen suceder estas cosas. Que al final, pillada a micro abierto. Al final, María Patiño ha metido la pata por algo en lo que yo estoy de acuerdo con Belén Esteban. Es verdad que Belén Esteban no me ha gustado mucho de las actitudes que ha tenido en los últimos dos años. Es verdad que desde que no está Paolo Basile la vemos más como ella era, comentando cosas como ella piensa. Da igual que se le rebelen los compañeros. Se rebeló contra Rocio Carrasco y porque no quiere a los hijos. Ya vamos viendo a la Belén Esteban que realmente conocíamos. Que yo puedo entender que ha estado presionada mediáticamente, pero no la voy a justificar. O sea, el daño que le ha hecho a los Flores Moreno estos dos años y a Paspadilla en concreto. Creo que eso no se lo va a perdonar nadie. Pero bueno, las cosas son como son. Yo lo que estoy hablando es lo de hoy. Y lo de hoy es una pillada a micro abierto de María Patiño por una conversación, por una discusión con respecto a Raquel Boyo. ¿Vale? Como recordaréis, Raquel Boyo ha estado en Sálvame y ha sido colaboradora de Sálvame. ¿Vale? Ha estado ahí de acuerdo. Entonces, mientras que ha estado en Sálvame, yo puedo entender que se le haya criticado al igual que se ha criticado al resto. Es decir, es un show en el cual todos entran y todos ganan. ¿Vale? Que Carmen Borrego recibe más que el resto, Lidia Lozano más que el resto. ¿De acuerdo? Pero ellas saben que eso entra dentro del contrato y que gracias a eso se llevan un buen dinerito. Si lo quiere, lo tiene y si no, pues lo deja. Pero es lo que hay. ¿Vale? Bueno, dicho esto, hay una discusión por Raquel Boyo y es que Belén Esteban se está mojando mucho defendiendo a Raquel Boyo y María Patiño, pues, las da de Dibna. Y aquí es donde creo que ha metido la pata. ¿Vale? Aquí es donde creo que ha metido la pata. Bueno, Belén Esteban estaba diciendo, defendiendo a Raquel Boyo, diciendo, es que hasta en los Goyas dijimos, hablando en plural por Sálvame, se dijo en Sálvame que se llevaba comida de los Goyas. Y dice, qué fuerte Belén, María Patiño. Qué fuerte Belén. Eso es lo peor, eso, como diciendo, es una tontería. ¿Eso es lo peor que se puede decir de una persona? Evidentemente Belén Esteban dice, ¿vale? Hombre, a ti no te habrá molestado, pero a ella yo entiendo que la habrá molestado y muchísimo. Evidentemente que la pongan como una persona que no tiene ingreso y que va robando, porque llevarte comida en un tupper prácticamente es que te va robando comida, ¿no? Entonces, evidentemente, no creo que siente bien. Pero claro, es la salida fácil de María Patiño. Pero bueno, lo más fuerte es que, claro, Belén Esteban dice, se la da hasta el carnet de entidad y empieza María Patiño. Bueno, pero, ¿y aquí con Matamoros? ¿Y a no sé quién? ¿Y a no sé cuánto? Nombrando a todos los de Sálvame, ¿no? Claro, pero la falta decir a Belén, sí, pero es que ella ya aquí no está trabajando. Que se le ha dado sin estar aquí trabajando. ¿Se le dio cuando estaba trabajando? De acuerdo, estaba trabajando aquí, cobraba por ello, estaba metida en el show. Ahora, cuando no está trabajando, la falta por decir. Cuando no está trabajando, habéis dicho cosas feas de ella. Pero, ¿dónde ha estado el grave error para mí de María Patiño? La última frase dilapidante que le ha dicho a Belén ha sido la siguiente y ha dicho, además concluyendo, como que todo el mundo lo ha aplaudido al final de la intervención, como si hubiera, no sé, dicho algo súper inteligente, súper interesante, ¿no? Dice María Patiño a Belén Esteban. Y aquí es donde me parece que ha metido la pata. El resentimiento hace que el público desconecte de ti. Le dice a Belén Esteban. Es decir, que tú estás en el programa para decir cosas populistas, pero nunca vayas a decir lo que pienses. No vaya a ser que el público desconecte de ti. A mí eso me parece una cagada monumental por parte de María Patiño. Que tú tengas que decir lo que la gente quiere escuchar, eso es estar guionizado, eso es seguir siendo un sálvame más, eso es seguir un pensamiento dictatorial. Y cada uno tiene que comentar como cree conveniente. Belén Esteban ha estado dos años diciendo cosas que no pensaba. Y ahora que por fin ya no está Paolo Basile, y es verdad que está comentando de otra manera, estamos viendo ciertos debates. Porque esto me ha parecido que no era una discusión de show las típicas que suelen tener. Belén Esteban sí que estaba enfadada realmente, como lo estuvo en su momento con Jorge Javier cuando vino de la pandemia, criticó al gobierno, y a Jorge Javier, como es del PSOE, le sentó mal que criticase al gobierno. Y eso fue real. Hay veces que se les va de las manos. Lo de Belén Ross se les fue de las manos. Es verdad que empezaron en plan show y que estaba todo pactado para que se abrase del tema, Kiko Hernández, Belén Ross y tal, pero llegó a un punto, tú hablas, la Belén Esteban habló, el otro habló, lo que tienen informaciones, se fue haciendo una bol, una pelota impresionante, y cuando se dieron cuenta, la policía estaba allí porque Belén Ross estaba diciendo que se sentía acosada por su propio programa y no ha vuelto a Sálvame. Para que veáis la línea tan fina que hay entre saber dónde estás en Sálvame y si en algún momento dejan mentalmente de estar y te enfadas mucho por algo, pasa de estar en Sálvame a estar en la calle. Ya sea porque tú decides irte o ya sea porque te despiden, ya sea de una forma procedente o improcedente. Pero es lo que hay. Y aquí Belén Esteban me parece que estaba diciendo lo que pensaba, estaba defendiendo a Raquel Boyo independientemente de la amistad que tenga con ella, porque creo que estaba haciendo lo correcto, porque se le ha dado, como bien decía, hasta el carnet de identidad, y me parece muy fuerte que diga, uy, qué fuerte Belén, que se ha llevado comida de los Goya, como diciendo, vamos a ver, me gustaría que a María Patiño algún día le dijeran, te has ido del restaurante y te has llevado en el bolso la comida. Pues evidentemente pensaríamos mal de ella, en el sentido de que ha robado comida, de que lo estará pasando mal económicamente, de cosas así, ¿no? Como si eso fuera algo vergonzoso. Si así fuera el caso, no tendría por qué ser vergonzoso, pero bueno, a ver si me entiendes. Esto evidentemente pues no le sentó bien a Raquel Boyo, lo defiende Belén Esteban, y María Patiño aquí pues se hace la digna y luego te mete una frase de la suya para que aplauda a la gente. El resentimiento hace que el público desconecte de ti. Sí, pero vamos a ver, tú no estás para que el público te aplauda de forma populista, tú estás para comentar las cosas de corazón, no con cabeza, de corazón. Y si tú estás colaborando en un programa y tú hablas con el corazón, lo que tú piensas es la mejor forma de que la gente a la larga te respalde. Porque yo prefiero que me respalden 10.000 personas menos, pero las personas que me respalden sepan que yo soy así, ni más ni menos. A hacer un papel y decir, pues me siguen mil personas más, pero realmente no soy yo, no estoy siendo yo, estoy siendo un falso. Entonces aquí creo que María Patiño ha metido la pata, para mí una brutal pillada. Es lo que tienen los directos, los directos al final tienen estas cosas, que dices cosas sin pensar, están ahí en caliente, y bueno, pues sueltas eso. Y al final se descubre a sí misma, porque María Patiño esto es lo que hace. En Twitter, en Instagram, en Sálvame, en Socialite, en El de Luz, es lo que hace siempre, de soltar frases como de darse golpes de pecho cuando ella no las cumple. Ella no las cumple. Ella es populista, sí, de acuerdo, claro que es populista, pero en muchas ocasiones se las da de digna, como que... Voy a decir algo... No, 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 María Patiño, no te cree nadie, ¿vale? No sé vosotros qué pensáis, dejádmelo en comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.